Liturgia significa en su etimología griega acción del pueblo o función pública. Poco a poco la palabra empezó a referirse al servicio o ministerio del culto público. Cuando en la iglesia hablamos de liturgia, nos referimos a la eucaristía o misa, los demás sacramentos, la celebración de la palabra, el rezo de la liturgia de las horas, la conmemoración anual de los misterios de nuestra fe siguiendo el calendario litúrgico, etc. Todas estas realidades son acciones públicas del culto de la iglesia, acciones cultuales del pueblo de Dios bajo la guía de Cristo Jesús.